Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Hoy nos encontramos a día 4 de septiembre 2020 en Córdoba. Esta que veis sería la carretera nacional cuarta, la carretera que va a Madrid, que va a Alcolea del Río, cerca de Alcolea del Río. Córdoba estaría por allí y Alcolea del Río estaría por allí. Aquí lo que estamos viendo, si veis, sería una toma de riego, un riego de la comunidad de regantes del Guadalmellato. Esto sería una parcelita muy bonita que tenéis aquí disponible para cualquier emprendedor, cualquier amigo del portal técnico que quiera o bien plantar almendros o bien que quiera plantar frutales o bien que quiera tener una finca para esparcirse y hacer algo de agricultura de unas 7 hectáreas. Es una finca bien posicionada, una finca muy bonita con muy buen drenaje. Aquí tenemos el río Guadalquivir al justo al lado, son 7 hectáreas muy bien posicionadas. El río no se sale, por supuesto, y tenemos agua, una dotación de riego interesante para que podáis abordar un proyecto de plantación de almendros cualquier amigo que quiera hacerse de esta parcela. Esta parcela es de un gran amigo nuestro que nos ha dicho, oye, Raúl, llégate por allí, la graba, a ver si alguno de tus amigos quisiera plantarla de almendros o de lo que quisiera. Esta es una parcela súper bonita, súper cuadrada, sin desperdicio ninguno. Y bueno, pues para aquellos emprendedores que lo quieran desarrollar, aquí tenéis mi correo electrónico todoalmendros arroba gmail punto com y os daría todo tipo de explicaciones, ¿vale? Yo os digo que es una parcela de un gran amigo nuestro, seguidor también del portal, seguidor del canal de YouTube, ¿eh? Y aquí estaría la parcela. Bueno, pues hasta entonces, amigos. Aquí la tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!